Una vida sin voz sería extraña, restrictiva, vacía. Dale voz a tu compañía. Nosotros te podemos ayudar. Aquí, en Danny Voice Overs. ¿Pero qué? ¿Quién ha probado esto? ¿Cómo se le ocurre decir Danny Voice Overs? ¿Qué tendría que haber dicho entonces? Danny Voice Overs. ¡Ah, ya veo! Muy útil la información, ¿eh? Aunque habría sido bastante más útil si me la hubieras facilitado antes de que yo hubiera reservado un estudio de grabación y grabado 30 tomas para tu anuncio, todo el rato pronunciando el nombre de tu compañía mal porque no se me informó a tiempo sobre la forma correcta de decirlo. ¿No crees? En fin, creo que es un buen momento para aprender una valiosa lección. Benjamin Franklin solía decir aquello de más vale prevenir que curar. ¿Os suena, no? Pues Franklin no se refería específicamente al Voice Overs cuando decía esta gran verdad. Pero podría haberlo hecho perfectamente. Cuando te decides a contratar servicios de Voice Overs, la preparación y la prevención son esenciales. Esto implica, entre otras cosas, darle un buen repaso a tu guión desde el punto de vista de alguien que no conoce el tema del que se habla. ¿Qué podría causar confusión? ¿Qué podría leerse o interpretarse de forma diferente a lo que esperamos? ¿Qué se debe explicar mejor para conseguir que el locutor le dé el tono apropiado? Todo esto se debe recopilar en una guía de pronunciación clara y definitiva, y debe facilitarse al locutor seleccionado. De lo contrario, estas nimiedades podrían convertirse en errores de grabación, que te obligarían a pedirle grabaciones. ¿Y adivina qué significa esto? Hay muchas cosas que pueden requerir explicaciones en cualquier guión, pero aquí te presentamos algunos de los ejemplos más comunes. Marcas comerciales. ¿Cómo debería pronunciarlas el locutor? Palabras extranjeras. ¿Se deberían pronunciar en el idioma nativo de la palabra o se deberían adaptar al idioma objetivo en el que narra el locutor? Acrónimos. ¿Se deben leer como palabras o se deben deletrear? ¿Y en este caso, en qué idioma? Números. Si hay una larga serie de números, como un número de teléfono, ¿cómo se debe leer? ¿Un dos tres cuatro cinco o doce treinta y cuatro cinco o doce mil trescientos cuarenta y cinco? ¿Y en el caso de decimales y fracciones? ¿Y las fechas? Recuerda, en VoiceOver no existe el exceso de comunicación. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser crucial. Y lo más importante, ahorrarte dinero en regrabaciones. Nunca dudes en compartir información sobre tu guión para garantizar que se mantiene su integridad durante la locución. Porque a fin de cuentas, así todos salimos ganando, ¿no? ¡Gracias!